Llega el momento de la pregunta del millón. De todos los sets que ha sacado LEGO Star Wars este verano de 2023, ¿cuáles son los que merecen la pena y cuáles no? Como veis, aquí tengo toda la oleada, o al menos toda la parte que merece la pena, y vamos a analizarla a ver con cuáles deberíamos quedarnos y con cuáles no. Ya veis que son muchas minifiguras, muchas construcciones y muchas cosas raras. Pero antes, como siempre, os invito a suscribiros al canal, dejar un like, dislike, parar el vídeo, comentario, lo que queráis. Ya sabéis que estáis en vuestra casa de LEGO en español. Y ahora sí, vamos a hacer un repaso porque la verdad es que hay muchos, muchos sets. Lo que pasa es que no todos merecen la pena. Vamos a empezar por la primera parte, lo que salió en agosto. Ya veis que LEGO ha dividido este año sets pequeñitos en agosto, primera fila, sets grandes y atractivos en septiembre. Segunda fila. Y si los analizamos en conjunto, la verdad es que la oleada de agosto, la oleada, la que propiamente era de verano, pues se quedó bastante justita, ¿no? Un Microfighter que no merece mucho la pena, con otro mandalariano. Un Battle Pack que sí, que está chulo. Una nave de Yoda que, nah, no. Por cierto, tenéis reseña de todos estos sets en el canal, si os interesa alguno en concreto. Entrad en el canal de TodoBrick, suscribíos, obviamente, y encontraréis reseña para verlos más en detalle. La araña, yo os digo que me sorprendió, pero, beh, no he estado ni allá. Otro mandalanero, otro Grogu, fijaos que en esta una araña nos dan dos. Los mecas, que, bueno, pues qué vamos a decir, son curiosos y poco más. Así que sintiéndolo mucho, en la oleada de agosto no hay nada realmente que destacar, salvo, como digo, el Battle Pack. Que sí que merece la pena, yo de hecho creo que tengo ya 6 o 7, así que sí, merece bastante la pena. Y de todo lo demás, bueno, os remito a las reseñas para que veáis mi opinión. Vamos a apartarlos y vamos directamente a la chicha, chicos, a lo que nos importa. Y ahora sí, de estos cuatro grandes sets que nos quedan, publicados el 1 de septiembre de 2023, vamos a ver sus pros, sus contras, y ahora que los he montado, ¿con cuál me quedo yo? Como veis, hay yo creo que dos ausencias bastante grandes, grandes sobre todo en tamaño y en precio. Una es Chewbacca construible, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Me gusta entre nada y menos que nada, me parece horroroso y no me voy a gastar 200 o 250 euros en esa estructura. Uno. Y segundo, Javin 4. La base de Javin 4 con sus 12 minifiguras está muy bien en cuanto a minifiguras, pero no me gusta en nada la construcción, me parece absurda, sinceramente, me sobra completamente. Salvo que encuentre una oferta, me pasa como con el Justifier, si lo encuentro por 100 euros, igual me hago con Javin 4 y os lo enseño. Pero en otras condiciones... Así que eso ya os da una idea de por qué no están aquí y por qué nunca estarían aquí. Porque no pueden competir con ninguno de estos. Empecemos por el que es el set más barato de todos y además en todos los aspectos. Con un precio por pieza muy, muy, muy bajito, no es el más bajito de la línea, pero prácticamente, y el precio más bajo por minifigura, el T6, es un set fantástico, 75 euros, 4 minifiguras, entre las que tenemos a Huyan, a Soka, a Sabine Ren y a Merroc, si no recuerdo mal el nombre de este inquisidor que vemos en la serie. La dama no está mala, aunque, bueno, como decía en la reseña, solo acaba una minifigura, tiene espacio para muchos accesorios, bueno, pues es un poco pequeñita, pero está bastante bien. El siguiente que está espectacular en precio es este de aquí, este set doble, con el Alaei, el caza de Shin Hati, con todo el plantel de enemigos de la serie de Soka. Fijaos que aquí tenemos a los buenos, entre comillas, nos falta alguno, pero tenemos tres, Merroc, y junto con este set tendríamos a todos los malos, Morgan Elizabeth, Bailan y Shin, junto con, bueno, un piloto de la República Random y un Astromech. Este set está muy, muy, muy bien, es el que tiene el precio por pieza más bajo de todos, 10 céntimos por pieza, y un precio por minifigura bastante, bastante aceptable, de hecho es el segundo set en cuanto a precio por minifigura, este sería el primero, este sería el segundo, porque fijaos que son 5 minifiguras, 105 euros, 4 minifiguras, 75 euros. Chicos, si lo que queréis es valor de Lego, valor monetario, o sea, tener mucho Lego por poco dinero, la cosa está entre estos dos sets de aquí. Y además ya os he empezado a compartir ofertas, sobre todo de Amazon en Alemania, que pues hacen que pueda seros todavía más barato el set, con un precio por pieza todavía mejor, un precio por minifigura todavía mejor. Encima los sets están chulos, aunque tienen sus fallos, sobre todo el T6, pero chicos, la combinación minifigura-set me parece de 10. Y ahora vamos con los grandes, con los caros, con los sets que más cuestan, y qué peor ratio de euro por pieza tienen y euro por minifigura. Empezado por el más caro por pieza, este es el set más caro por pieza, el de la cañonera de Coruscant, sale a 14 céntimos. Y en cuanto a minifiguras, estamos hablando de un precio más o menos similar, mismo número de minifiguras. Pero, ¿qué le pasa a la cañonera? Que es muy bonita, no os voy a decir que no, a mí me gusta el color, la estética, el aspecto que tiene, pero como juguete no me gusta nada. Y de hecho, algo que ha pasado después de haber hecho la reseña, es que a mi hijo le gusta mucho coger los sets para jugar con ellos una vez que he terminado de grabar, y este se le desmonta constantemente, cada vez que intenta hacer algo, abrir las puertas, el morro lo hemos tenido que reconstruir 20 veces, de hecho ya veis que estaba levantado, no me ha parecido buen juguete. Sí que es verdad que mi hijo, muy pequeño, tiene 4 años, no está dentro del marco de edad que se supone que está en estos sets, pero el resto han sobrevivido perfectamente. Sí, las minifiguras molan, están chulas, sobre todo el Berserker Palpatine que nos hemos montado aquí, Padme, el Comandante Fox ya prefieren hablar más de él, y los dos Shock Troopers. Sí, no está mal, pero tiene muchos fallos. Y el fantasma, ¿qué os voy a decir del fantasma? Ya habéis visto la reseña. Me ha gustado bastante construirlo, aunque sí que es verdad que tiene un montón de cositas que... Las minifiguras me gustan, aunque sinceramente para el fantasma creo que no es la tripulación que esperábamos, sí que es verdad que es la tripulación correcta respecto a lo que vemos en la serie, o más o menos correcta. La gente que está con Hera, que no tienen necesariamente por qué viajar en el fantasma, pero bueno, que tienen sentido. Pero es que la nave está muy chula, muy manejable, tiene muchísimas opciones de juego, con esa segunda pequeña nave, con el interior, con los cañones, con absolutamente todo. Esta nave, chicos, es de lo mejor sitio que ha sacado Lego en esta oleada. ¿Pero qué pasa? Que para poder evaluar cuál es el mejor de todos, hay que mirarlo todo en conjunto. Precio, set, minifiguras. Y de aquí, chicos, aunque yo creo que el fantasma y el espíritu se llevan un grandísimo premio a lo que es la nave en sí y el, sobre todo, nostalgia que aporta, las minifiguras me fallan un poquito. Y si tuviera que elegir, creo que estos son los dos mejores sets que hemos tenido este septiembre. Y ya queda un poco más, a juicio de cada uno, ¿cuál de los dos le aporta más? A mí, personalmente, como tengo varias asocas y esta asoca ya os dije que no me ha encantado, aunque Huyan y Sabine me encanten, creo que me quedaría con el ala, ¿eh? Y el caza de Sin Hati. Pero, agraciadamente, no tengo que elegir y los tengo todos aquí. Así que si queréis saber más de alguno de estos sets, os invito a ver estas dos reseñas que os pongo aquí, que yo creo que son lo que mejor representa lo que hemos visto en esta oleada.